Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy diferente y es que como habréis visto en el título, me he casado. Este verano nos hemos casado de almillo, nos casamos el 3 de septiembre, bueno el 30 de julio hicimos la civil y el 3 de septiembre, que es nuestra fecha, es nuestro aniversario de novios, hicimos la boda a lo grande con toda la familia, con todos los amigos y la fiesta grande. Y bueno, obviamente he preparado muchas cosas, llevo todo este último año preparando cosas para la boda, tanto de decoración, las invitaciones, detallitos para los invitados y todo, cosas que he ido haciendo yo en parte para ahorrarme dinero y también para que sea un poco más personalizado y más de mi estilo. Entonces, bueno si me seguís por TikTok lo habréis visto ya, pero he ido grabando parte del proceso de todas estas cositas que he ido haciendo, no todo lo he enseñado por TikTok, porque por ejemplo los regalos de los invitados no quería que nadie los viese antes de la boda, entonces esto lo veréis aquí en primicia. Me he hecho un poco un planning para no olvidarme de nada, porque quiero daros ideas y enseñaros un poco todo lo que he ido haciendo, porque a mí personalmente me ha gustado mucho cómo ha quedado todo y a mis invitados, que tienen confianza conmigo, también les ha gustado mucho, así que quiero daros las ideas porque creo que es una forma de hacer cositas para boda un poco más original y personal. Vale, voy a empezar por el tema invitaciones, que obviamente las he hecho yo, y son estas de aquí. Lo que hice fue comprar unas cartulinas verdes, que el verde es el color de la boda, marqué los dobleces y luego aquí en esta parte de arriba lo corté así en forma de triangulito para que a la hora de cerrarlo quedase como un sobre, ¿vale? E hice que el propio sobre fuese la misma invitación, entonces tú lo abres, que lo cerre así con el lacre blanco que tiene una hojita estampada y luego una ramita de paniculata para darle un puntito así blanco que me gustaba mucho cómo quedaba y luego tú lo abres y está toda la invitación de él. Para estas hojas blancas fui a una imprenta cerca de la universidad porque es la imprenta aquí que conozco yo en Mallorca más barata, que tienen así hojas un poco más especiales y que además te tratan muy bien y tú les explicas un poco lo que quieres, que el diseño lo hice yo en casa, pero bueno, les explicas un poco lo que quieres y yo te ayuda. Y bueno, lo que hice fue poner aquí invitación de boda, Alejandra y Dalmiro, la fecha, se ruega confirmar la asistencia antes del mes de junio y luego aquí puse este desplegable Bueno, están estos dos locos cuando para que te... En el que puse pues una pestañita para cada cosa. La primera de todas marca el sitio de la boda porque nuestra boda fue en Puerto Cristo que bueno, es en Mallorca y está bastante lejos de Palma, que es donde vive la mayor parte de la familia y de amigos. Entonces estaba como una hora de camino, entonces marqué bien el sitio e hice un pequeño plano para que la gente pudiese llegar bien, aunque de todas formas pusimos un bus por eso mismo, porque estaba muy lejos y queríamos que la gente pudiese beber y no tener que luego coger el coche. En la siguiente pestañita puse el dress code porque en principio yo me imaginaba una boda como muy en tonos pastel y le dije a la gente un poco a ver si podían evitar colores muy chillones y negro, que también el negro lo veía un poco triste para una boda, pero al final como esta temporada ha estado muy de moda, colores así vivos, al final la gente me ha ido diciendo ya, es que no encuentro nada, entonces he dicho bueno, ponte lo que quieras y ha habido colores de todo tipo, pero bueno, no me ha importado al fin. Luego en la siguiente pestañita puse un poco el itinerario, la hora en la que pasaba el bus por Palma, hacía una parada en un pueblo que se llama Jun Mayor y luego ya se iba hacia el sitio de la boda que se llama Sagrutanova, que os lo digo porque nos trataron genial, entonces os recomiendo un montón ese sitio, es súper bonito, súper buen trato y la comida está increíble, así que si estáis buscando un sitio para bodas por Mallorca, os recomiendo mucho ese sitio. Y nada, un poquito el horario del inicio de la ceremonia, los aperitivos, el banquete y tal. Y por último puse la última pestañita con el menú, tanto de los aperitivos como del banquete. Y detrás de todas estas pestañitas puse aquí el número de cuenta para que nos hiciese los ingresos para el regalo de boda. Y así quedó la invitación, me parece que quedó súper bonita, me gusta muchísimo y me he guardado una para nosotros para tenerlo de recuerdo. Bueno, como os he dicho, el sitio de la boda estaba un poco lejos, estaba como a una hora o así de palma y contratamos un bus para la gente, pero mis damas de norillo y mi madre nos fuimos a arreglar, fuimos en coche hasta Puerto Cristo porque ahí teníamos el hotel donde nos quedamos de almillo ese fin de semana, el fin de semana de la boda. Y fuimos las chicas con el coche por la mañana, el día de la boda, para arreglarnos ahí y estar ahí a cinco minutos del sitio y luego cogimos un taxi del hotel al sitio de la boda. Bueno, os cuento esto por ir un poco de forma cronológica y no olvidarme nada. Un detalle que hice para mis damas de nor fue que compré unas cajitas redondas en un bazar, les cambié el lacito que tenían porque no me gustaba mucho con el que venía y ahora os dejaré con un poco el blog, iré mezclando un poco para que veáis un poco el proceso porque durante todo este tiempo he ido haciendo un poco de blog de cómo iba haciendo las cosas. Y pues eso, les hice una cajita con una bata para que se vea un poco de que estuviesen ahí más fresquitas mientras nos arreglábamos, unos llaveros con sus iniciales y también les puse un botecito de cristal con una notita adentro dándole las gracias y diciéndoles que les quiero mucho y gracias por ser mis damas de nor y todo eso. La verdad que les hizo ilusión y les gustó mucho. Estamos a 1 de agosto, queda casi un mes para la boda y hoy voy a preparar los detallitos para mis damas de honor. Es una tontería, es un detallito pero creo que les va a hacer mucha ilusión, así que os lo voy a enseñar para daros la idea y bueno lo que he comprado, lo primero de todo son estas cajas, he comprado 4 porque tengo 4 damas de honor, las he comprado en un bazar así redonditas muy monas con el lacito, pero el lacito lo voy a cambiar, voy a poner uno blanco porque este pues no me gusta básicamente. Y luego dentro de estas cajitas les voy a poner esto de aquí, que lo compré por Shane porque no me encontraba en ningún otro sitio, que son unas batitas para el día de la boda, para prepararnos. O sea, mi idea es darles esta cajita nada más llegar al hotel donde nos vamos a preparar todas. Así que eso. Y lo que he comprado pues son unas batitas, así como de seda pero que no es seda, de un verde oliva, bueno verde botella más bien, que es el color del vestido que van a llevar. Y luego aparte de esto, que esta era la idea principal que yo tenía pero quería añadir algo más, entonces he comprado por Etsy a una chica que sigo por TikTok que hace cositas con resina, he comprado unos llaveritos con las iniciales de mis damas de honor, estas son en blanco y dorado y estas dos son en negro y dorado. La chica que lo hace se llama Amal, no sé si lo veis por aquí, os lo dejaré el link en la cajita de información. Pues eso, he pedido los llaveritos con su inicial y luego una mini letrita que es la A de Ale, que soy yo. Pues eso, me parecen muy monos los llaveritos, creo que han quedado muy chulos y nada, los pondré así con las batitas dentro de las cajas estas redonditas. Pero primero voy a cambiar la cinta porque no me gusta esta. Vale, mirad, ya le he cambiado las cintas, aún tienen un poco las manchas del pegamento pero esto se acabará quitando. Creo que queda muchísimo mejor con la cinta blanca, me gusta mucho más. Y la idea es ponerlo algo así, con la bata abajo y el llaverito encima. Y ahora les pondré una etiquetita o algo con el nombre para saber cuál es de cada una. He comprado estos botecitos en un bazar que son de cristal, muy monos. Y les voy a poner una notita también dentro de las cajitas de las damas de honor porque me parecía como que le faltaba algo. Y voy a añadir esto, que me parece muy mono. Una vez en la boda, nada más entrar al sitio, había montado el florista un rincón súper bonito, que si tengo alguna foto la pondré, con creo que era un marco con eso, con los conos, con los pétalos, algunas cestitas, flores y por ahí, súper mono. Y luego en ese sitio puso el marco que hice de bienvenida, que hice como un cuadro de bienvenida, que compré un marco en TED y que me salió súper barato de precio porque estaba un poco roto, lo arreglé y pinté unas letras que ponían bienvenidos a la boda, con el hashtag de la boda, la fecha y eso. Quedó súper sencillito pero precioso, a mí me encantó el resultado y esto lo hice como una semana antes de la boda porque vi el marco y dije, wow, qué bonito y voy a hacer algo así. Os voy a dejar con el proceso del cuadro. El otro día fui a TED y encontré este marco en la zona de las ofertas. Encontré este marco de madera súper bonito que no sé si lo apreciáis pero es bastante grandecito y mira, costaba 22 euros y me lo compré por 10 céntimos. O sea, es que 10 céntimos porque está un poco roto pero lo podré arreglar, pero como veis es de madera y es gordita, es como de pizarra. Lo único que tiene roto es aquí, esto que está como suelto pero es solamente esto y veis aquí hay otro, veis, 10 céntimos. Es muy fuerte. Y nada, ¿qué voy a hacer con este marco? Pues lo voy a poner así tumbadito y voy a hacer algún cartel de bienvenida o algo así para la boda. A ver qué me sale. Y nada, ¿qué me sale. Bueno, pues ya tengo por aquí el cartel. Me parece que ha quedado súper bonito. Le he echado como laca porque no tenía ningún fijador así de pintura y le he echado laca para ver así aguantar un poquito más la pintura. Creo que ha quedado muy bonito y por 10 céntimos que me ha costado el marco creo que merece mucho la pena y va a quedar súper mono en la entrada de la boda. Y en ese mismo sitio de la entrada, junto al cuadro, puse unas cestitas con abanicos y con botecitos para tirar burbujas que también los personalicé. Bueno, los botes los compré en Tevi a muy buen precio creo. Los forré con un papel adhesivo como de estampado de madera para que pareciesen, bueno, que fuesen un poco más monos porque tenía un estampado así como un poco infantil. Y luego les puse una pegatina con nuestras iniciales y la fecha de la boda para que todo siguiese un poco así la misma estética, ¿no? Y luego tema abanicos. Si me seguís por TikTok sabréis el trabajazo que me han llevado los abanicos. No sé en qué mes fue, si por mayo o así, compré 50 abanicos en Aliexpress. Os dejaré el link a la cajita de información porque por TikTok me lo habéis pedido un montón. Compré 50 abanicos blancos de papel para pintarlos yo a mano y darlos como un detallito en la boda, sobre todo al principio porque hacía mucho calor y que la gente durante la ceremonia se pudiese abanicar. Que luego la gente lo usó toda la noche. Y Jessy, mi cuñada me ayudó muchísimo, la verdad sin ella no creo que hubiese llegado. Y pintamos todos los abanicos totalmente diferentes, todos con temática floral para que, no sé, siguiese un poco una temática, pero todos totalmente diferentes y quedaron súper chulos. O sea, fue una pasada porque los dejamos bien cerraditos. Les puse una citita de papel con la peatina con lo mismo nuestras iniciales y la fecha de la boda, de forma que quedasen cerraditos para que la gente no los fuese abriendo y eligiese su favorito, sino que le tocase el que cogiese primero. Y quedó súper guay, la verdad. Esto os pondré ahora unos cuantos clips de cuando iba pintando algunos porque en TikTok tengo muchos vídeos de eso y también he ido grabando vlog mientras hacían todo eso. Vale, vamos con los abanicos que pondremos como en la entrada donde estará la ceremonia para que la gente lo pueda coger si quiere. Vale. La idea es que sean todos diferentes y pues que no sepas cuál te va a tocar. O sea, puedes intuir un poquito así por los colores que se ven, pero no sabes exactamente cuál te va a tocar. Y todo esto lo he ido enseñando por TikTok, he ido enseñando uno a uno como los he ido pintando porque enseñé la idea al principio y se hizo bastante viral, así que he ido enseñando un poquito todo. Las estoy poniendo en esta cestita que me la compró mi madre cuando se fue de viaje y están hechas a mano. Y le he puesto esta tela así con un lacito muy mona. De momento se quedan así los abanicos, me gustan mucho como se ven así los colores. Y estos los pondré así cerraditos, pero quiero ponerles como una cintita de papel para que estén cerrados, que la gente no los pueda abrir hasta que se los lleva. Y a esa cinta de papel les voy a poner estas pegatinas que pedí por Aliexpress, pero ahora que lo veo son un poco grandes. Bueno, no sé, ya veré. Igual las uso para otra cosa. Pero mirad qué bonitas. Así va quedando la cestita con los abanicos y como os digo, me quedan un montón. Compré este paquete en Aliexpress también, por si me lo preguntáis. Dejaré el link a la cajita de información también. Que venían 50 abanicos blancos y son de papel. Bueno, ya tengo por aquí todos los abanicos. Ya los hemos terminado por fin. Digo hemos porque me ha ayudado Jessy, mi cuñada, que me ha ayudado un montón, la verdad, a terminarlo. Si no, yo creo que no habría podido. Y bueno, tengo por aquí este de aquí y por aquí tengo el resto. No creo que los hayamos terminado ya. Y bueno, como os conté, los he estado cerrando con una cintita, que es simplemente un trocito de papel cerrado con celo y luego encima les he puesto la pegatina. He tenido que doblarlas un poquito hacia los lados, pero bueno, creo que queda bastante mono. ¿Qué os parece? Así que nada, me voy a dedicar a cerrar ya todos los abanicos y por fin una cosa hecha. Vale, y ahora sí empezaba la ceremonia. Nuestro amigo Cristian, que no sé si lo conocéis por aquí por YouTube, pero es nuestro mejor amigo, que ahora mismo vive en Suecia, pues vino en verano. Se lo propusimos mucho antes cuando empezamos a organizar la boda. Le propusimos si quería ser el maestro de ceremonias, el que nos iba a casar, porque nosotros ya estábamos casados por lo civil, no queríamos hacerlo por la iglesia, pero sí que queríamos nuestra ceremonia bonita con todo el mundo, diciendo palabras bonitas y llorando todo el mundo y eso. Entonces hicimos un poco el paripe, hicimos un poco el show de que él nos casaba. Y la verdad es que lo hizo increíble, o sea, se lo preparó un montón y lo hizo increíble, o sea, es que no podemos estar más agradecidos con él. Y bueno, pues él entró con un baile, fue súper divertido y nos fue presentando a todos. Primero entraron los damos de honor que le llamábamos nosotros, los padrinos de Dalmi, que son sus mejores amigos, y ellos entraron con una canción así movidita, con una pestita, con flores, como si fuesen las niñas de las flores, pues, pero siendo ellos, y fue súper divertido. Luego entró Dalmi con su madre, súper guapos los dos, con de fondo, ellos entraron con la música de Cómo conocí a vuestra madre, el opening. Lo tuve que editar esa canción porque era muy rápida y la tuve que hacer más lenta y que una parte se repitiera para que le hiciese tiempo a hacer todo el pasillo y llegar bien al altar y quedó perfecto de tiempo. Luego entraron mis damas de honor, guapísimas ellas, porque iban todas de verde oscuro, que era un poco lo que les impuse. Y ellas entraron con una canción de Mamma Mía, o sea, de Abba, pero en versión piano, súper bonita. Y yo entré la última con mi padre, con mi vestidazo, que ahora os hablaré en el vestido, con una canción que empezaba, os la dejaré en la cajita de información porque es una canción que os saqué de aquí, de YouTube. Empezaba como una canción así de boda, muy normalita, y luego cambiaba y empezaba la canción de Harry Potter, pero la del principio. O sea, no la típica de Harry Potter, sino así lentita, súper bonita. Fue súper bonito, me encantó. Y digo, es que tenía que meter algo de Harry Potter en la boda y ese fue el toque. A mí me encantó. Y lo bueno es que para la gente que no conoce Harry Potter, pues es una melodía así suave, muy bonita, que queda bien. Y para los que conocen Harry Potter y saben, reconocen la canción, pues es un guillo muy chulo. Bueno, otra cosa que os quería enseñar es esto de aquí, súper bonito, que lo ha guardado a mano mi madre. Es un cojincito para los anillos. Le ha puesto estas dos cintas para atar los anillos y que no se caigan porque tenemos dos niños pequeños en la familia y ellos nos van a entrear los anillos en la ceremonia. Entonces mi madre ha hecho un cojincito para que lo lleven y pues le ha guardado así un corazoncito con el verde de la boda, de las invitaciones y eso. Ha puesto aquí nuestras iniciales y la fecha de la boda. Puede ser más bonito, me encanta. Es adorable. Vale, vamos con el vestido y eso sí que fue súper especial porque mi vestido me lo ha hecho mi madre. Mi madre es modista, ella no se dedica a hacer vestidos de novia, es el primer vestido de novia que hace, pero toda la vida hemos dicho que el día que yo me casara ella me tenía que hacer el vestido porque es súper especial y es único y lo hacemos a mi medida y perfecto. Cuando Daniele pidió matrimonio, que me lo pidió también, no os lo he contado, pero me lo pidió el 3 de septiembre del año pasado en nuestro aniversario que hacíamos 9 años y justo un año después, el 3 de septiembre de este año, nos casamos a los 10 años de novios, fue perfecto. Y bueno, la cuestión, cuando Daniele pidió matrimonio, al mes o así, pedimos cita en pronovias para hacer el típico prueba de vestido porque yo no sabía muy bien qué estilo quería. Entonces, y también quería vivir un poco esa sensación de probarme vestidos y salir y que estaban mi madre, mi suegra y mi cuñada, pues eso, que me dijeran, es este. Y bueno, no hubo un es este, es este, pero sí que hubo un vestido que me gustó un montón, la forma me gustó mucho, pero le quería añadir algo. Entonces mi madre, pues tomó fotos y lo hicimos más a nuestro estilo, porque el vestido de pronovias era totalmente liso, lo que nos gustaba era la forma. Entonces estuvimos un tiempo buscando telas en un montón de tiendas de telas y tal y al final, pues me lo hizo con la falda preciosa, súper lisa y larga, que al principio en la entrada lo llevaba con un cancan debajo para que fuese así más princesita, pero la cola la hizo mucho más larga en la cola que el de pronovias. Pues es que era espectacular. Y luego la parte de arriba la hicimos así con un escote súper bonito, con una tela así como con un brillito súper sutil, muy elegante, no sé, me encantó. Os iré dejando fotos o creo que yo no tengo nada, pero algunas fotos tengo de las pruebas que nos fuimos haciendo y es que es súper bonito. Y luego de velo lo que hicimos fue que me lo enganchó en los hombros, unos velos de, o sea, unas telas como de tulle, súper bonita y muy finita, y me llevan como 5 metros de larga, larguísimos los velos. Y lo que hicimos fue que llevé tanto los velos como el cancan debajo del vestido durante toda la ceremonia y luego, para cuando ya pasó la ceremonia, me quité el velo, así iba un poco más cómoda, podía mover los brazos y tal, y también me quité el cancan. Entonces el vestido ya me iba un poquito más pegadito al cuerpo, aún así tenía su vuelo porque era muchísima tela, cambiaba bastante y me gustaba muchísimo tanto con una cosa como con la otra. Me gustaba más sin el cancan, pero de las dos formas me flipa. Bueno, bueno, me hice el vestido con bolsillos que casi no se notaban, la gente flipó porque de repente en mitad de la ceremonia me saqué del bolsillo un pañuelo porque estaba llorando, que me hizo mi madre un pañuelito así blanco con una A en azul para tener un detallito en azul, que bueno, de detallito en azul también me puso en la costura de dentro del vestido, por dentro de la cola, me puso también nuestras iniciales y la fecha creo en azul, también para tener el detallito azul, que yo no lo sabía eso, me lo hizo por sorpresa. Y también llevaba en el bolsillo los botos. Y también me puso en la cola una goma por dentro para que me la pudiese poner aquí en la muñeca y así llevar la cola en el brazo, que me fue muy bien para el baile nupcial porque si no me iba arrastrando toda la cola, que aún así nos costó porque no habíamos ensayado el baile con el vestido, obviamente, y fue un poco más difícil de lo que habíamos ensayado, pero bueno, salió bien. Y luego tuve otro vestido que, bueno, luego os hablaré de la fiesta y tal, pero para la zona de la fiesta me cambié de vestido porque hacía mucho calor. Y lo que hicimos fue coger el vestido de mi boda civil, que era un vestido que os dejara una foto, era muy así entubadito, super liso, no tenía nada así diferente. Y lo que hicimos fue cortarlo para que fuese un vestido así corto y lo llenamos de flecos. También le pusimos unos tirantitos porque con los flecos pesaba más y como era palabra de honor, pues se me caía. Y lo llenamos de flecos y quedó super chulo, o sea, me encantó. No sé, para la fiesta quedaba genial. Y así pues yo iba mucho más fresquita y más ligera. Bueno, cuando terminó la ceremonia, pues estuvimos un poco ahí en el sitio que era también el aperitivo, que a la gente le encantó y yo no comí nada porque en el aperitivo se seguía con los nervios en el cuerpo y no comí nada del aperitivo. Y ahí hicimos el tiro de ramo, así ya me lo quitaba de encima, que le tocó a mi amiga Lu, fue super gracioso. Si tengo algún vídeo os lo dejaré. Es que aún no tengo los vídeos del fotógrafo y del videógrafo porque aún nos faltan unas sesión de fotos por hacer para que nos lo den todo junto, pero tengo vídeos y cosas de la gente que fue haciendo durante la boda, así que si tengo algo os lo iré poniendo. Y luego también en el aperitivo, Jessy preparó unos papelitos, un juego que preparamos, que eran unos papelitos que iba repartiendo uno por persona y en cada papelito ponía foto con el novio, foto con la madre de la novia, foto con alguien que vaya vestido de rojo, alguien con un traje gris y así, todos diferentes y cada persona tenía un papelito que luego tenían que hacer esa foto en el fotomatón que estaba dentro en la zona de la fiesta. Pero repartimos los papeles en el aperitivo porque la gente aún no había bebido tanto y para que se enterasen un poco de lo que tenían que hacer. Y quedó super guay porque luego tengo un álbum, que ahora os lo enseñaré, lleno de las fotos del fotomatón, porque en el fotomatón, bueno luego lo explicaré, pero salían dos copias y una era para mí y otra para el invitado. Y me pegaban ahí la frase y una dedicatoria, fue super guay. Y ahora tengo el álbum ahí, super gracioso la verdad. Ay me he olvidado de enseñaros el álbum. Ya había terminado de grabar, pero bueno. Este es el álbum que nos dieron los del fotomatón al final de la noche. Elegí la cortana así como de lino porque tenían otras, pero esta es la que más me gustó. Y me encanta porque está lleno, lleno de fotos. Mirad, está lleno de las fotos con las dedicatorias y tal, me parece super chulo, a ver alguna que os pueda enseñar. Esta por ejemplo ponía foto con alguien con un vestido azul y le tocó a una chica, pues le ponía, busco a otra chica con un vestido azul. Y luego pues me pusieron por aquí las dedicatorias. Me encanta, o sea, me parece super divertido. Está lleno de dedicatorias y es que hasta la última página. No sé, me encanta. Mirad, es que me encanta, me parece super chulo. Y luego encima nos dieron un USB con todas las fotos, porque seguro que hay gente que se ha quedado las dos copias, pero bueno, yo las tengo en un USB. Bueno, luego ya pasamos a la zona del banquete, de la cena, que es mi zona favorita, es el sitio más bonito que me parece a mí del sitio. Eran dos mesas redondas, super bonitas, debajo de un árbol gigante, no sé, me encantó. Y lo que hicimos pues fue la gente, entró la gente y luego entramos de almillo con una canción así más movidita y bailando un poco así alrededor de todas las mesas, como saludando a la gente, que ya las habíamos saludado, pero bueno, ese momento me dio un poco de corte, la verdad, el que estaba ahí bailando me dio un poco de cosa, pero bueno, quedó guay. Ahí en la cena lo que hice fue hacer unos papelitos con los nombres de cada uno para que supiesen dónde se tienen que sentar y de todas formas en la entrada de la cena había un cuadro grande, el listado de mesa 1, tal, 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 mesa 2, tal, tal. Vale, ahora os voy a enseñar las tarjetitas que estoy haciendo para poner encima de los platos y que la gente sepa dónde se tenía que sentar. Estoy reutilizando, ya lo he enseñado por TikTok, pero por si no lo habéis visto, estoy reutilizando las hojas que me han sobrado de las invitaciones, porque las invitaciones también las he hecho yo. He usado esta cartulina que es como un verde olivo súper bonito, me encanta, es como el color de la boda y luego esta blanca que es así con textura de rayitas, no sé si lo veis, es muy bonito. Pues así estoy haciendo lo de los nombres, esto me ayudasteis a elegir por TikTok porque tenía tres opciones y no sabía cuál elegir y me ayudasteis, casi todos elegisteis esta opción. Bueno, era una opción un poquito más ancha y al final la he estrechado, pero me encanta el resultado. Y simplemente pues cojo esto de 6,5 de archo para que me quede ese marquito y nada, pues pego el papel rayadito blanco encima con esto así roto que me gusta mucho y luego pongo un poquito de paniculata, que es la misma flor que estaba afuera de las invitaciones también con el sellito este de lacre con la plantita. Esto de aquí que me lo regaló mi suegra que me lo trajo de Alemania y la verdad es que me gusta mucho cómo quedan. Tengo por aquí todas las demás, bueno todas las demás que he hecho de momento. Llevo 35 creo y pues hasta 80. Bueno, ya tengo por aquí todos los nombres terminados. Veis, creo que han quedado súper monos. Y por aquí he preparado unas bolsitas blancas que, bueno, era porque estaban de oferta en el bazar. En cada bolsa he puesto el número de mesa y lo que voy a hacer es poner mesa 1, voy a poner los papelitos de los nombres que van en la mesa 1 y también voy a poner un pequeño plano para que ellos a la hora de colocar las tarjetitas sepan el orden en el que va la gente sentada y quién se sienta al lado de quién. Otro detallito para los invitados, en este caso son para los dos niños que vienen, son los dos únicos niños que vienen a la boda porque de aquí de España no tenemos a ningún familiar, ningún amigo que tenga hijos pequeños. Vienen dos niños de la familia de Dalmi de Alemania. Entonces, les he hecho unos kits para que estén entretenidos porque como no hablan el idioma y no habrán más niños, pues seguramente se aburrirán un poco. Así que les he hecho estos dos kits que he pintado sus iniciales en las bolsitas, que queda súper mono. Además, las bolsitas estas se pueden usar como de mochilita y os voy a enseñar lo que he hecho dentro. Mira, dentro de las bolsitas he puesto lápices de colores, un sacapuntas y una goma, que me lo habéis dicho por TikTok también porque os enseñé unas cuantas cosas y me dijisteis, ponle también un sacapuntas y una goma porque lo van a necesitar. Luego un cuadernito que como no he encontrado por ninguna parte, al final los he hecho yo simplemente grapando unas cuantas hojas con una cartulina blanca y en la portada pues he puesto también sus iniciales igual que en el otro que he puesto la H, ¿veis? pero son en blanco para que ellos puedan dibujar lo que quieran. Y luego también he comprado este kit que es de las típicas hojas negras que tienen color detrás entonces tú vas rascándolo negro para hacer dibujos. Estos son del Tiger y vienen cinco piezas. Luego también he puesto el típico botecito este de hacer burbujas que me parece muy bonito también y que se lo pasará muy bien con esto y al final esto es agua y jabón así que no creo que manchen nada con esto. Y en este kit, en el de la M, he puesto un puzle que es muy adorable porque si os fijáis cada piececita es como un animal. Y luego en el otro, en el de la H, hay en vez de un puzle porque son hermanos y al final pueden compartir los juguetes hay un cocodrilo de este que aprietas los dientes hasta que se cierra. Mirad, este es el cocodrilo. Es como el mini, es la versión pequeñita del típico, pero me parece muy adorable. Va sin pilas, que ya lo he mirado para que no se encuentren ahí el paquete sin pilas. Y nada, es el típico de ir apretando los dientes hasta que se cierra y no hace daño porque son niños pequeños y no quiero que se hagan daño pero no hace daño. Luego en nuestra mesa, la mesa nupcial, era la única que era así rectangular, que nos puso el florista una guernalda así de flores verdes y blancas. O sea, mucho verde y flores blancas. Así como que colgaba por los lados de la mesa, fue súper bonito. Y en la parte de atrás nuestra puso un marco, que eso se lo dije yo hace una semana antes o así de la boda. Le dije, sé que es una locura, pero acabo de ver esto, ¿qué te parece si lo hacemos? Me dijo, sí, sí, no hay problema, tal. La verdad es que el florista un 10. Es de Samorera, os dejo aquí el nombre porque también os lo recomiendo mucho. Si vais a Saludano a celebrar la boda, suelen trabajar juntos. Entonces está guay porque ellos ya saben que queda bien en los sitios y tal. Y bueno, la cuestión. Yo vi cuadros de este estilo. Y vi que los neones los vendían en Amazon y me llegaban a tiempo para la boda. Entonces lo hablé con él y me dijo que no había problema, tal. Y yo el día de la boda, por la mañana, pues le llevé el neón, lo dejé en el sitio de la boda y ya está. Y quedó increíble, quedó espectacular. O sea, una pasada. Y bueno, durante el banquete, pues nada, estaba ahí la gente a su rollo. Encima de las mesas, en algunas, no en todas, puse las cámaras desechables, que también lo enseñé por TikTok. Que compré cámaras desechables, que aún las tengo que llevar a revelar. Pero me ha vertido un montón a ver qué fotos han salido de ahí. Que las forré para que fuesen un poco más bonitas y puse un papelito con instrucciones de Úsame y pásame. Y cuando esté llena, déjame en la mesa. Que alguien me hizo caso, porque creo que fueron cinco y tengo cuatro. Una cámara desapareció, así que si alguien tiene la cámara, por favor, dádmela que quiero revelar las fotos y os las paso. Entonces, en la boda, aparte de fotógrafo y fotomatón que hemos contratado, también quiero poner cámaras de estas analógicas de usar y tirar. Que me parece muy buena idea y quiero poner por las mesas para que la gente se vaya haciendo fotos o selfies o fotos así más graciosas. Y luego yo ir a revelar las fotos y ver qué me encuentro. No sé, me parece muy divertido. Entonces compré estas cámaras en Fotorruano, que es el único sitio en Palma que encontré. Entonces compré varios paquetes, pero no me gustaba este color así, amarillo, feo. No sé, quería hacerlo más personalizado. Así que he forrado el cartón. Esto también lo enseñé por TikTok, pero vamos, básicamente he quitado con cuidado lo que es el cartón que envuelve a la cámara, que también se podría dejar así, pero así lo veo un poco feo. Con papel así adhesivo que tengo, pues los voy forrando. He marcado la zona del flash porque casi no se veía y lo he forrado con este papel así como bichi rojito, súper bonito. Y he puesto aquí un cartelito para que no venga alguien y hacerse las 27 fotos solo él y que se vaya rulando un poco la cámara. Úsame y pásame y cuando esté llena déjame en la mesa para que luego yo las pueda recoger todas y llevármelas a casa y llevarlas a revelar. La cuestión durante la cena, nada, íbamos cenando y tal y de vez en cuando Dani y yo nos levantábamos y íbamos como saludando a la gente, ¿no? Yendo, oye, qué tal todo, tal, no sé qué. Y preparamos algunas sorpresitas. Preparamos unos marcos, que eso se lo vi a Willyrex en su boda que me hizo gracia y dije, lo voy a hacer yo también. Unos cuadritos que ponían las iniciales de ciertas parejas y ponía abajo, sois los siguientes, como diciendo, queremos que os caseis. Y se lo vimos, creo que era a cinco parejas, amigos nuestros. He estado esta mañana preparando unos cuadros que los vamos a dar a las futuras, bueno, a las que son parejas, que queremos que se casen pronto. Entonces hemos puesto sus iniciales y sois los siguientes, con la fecha de la boda arriba. Creo que queda bastante mono, he comprado estos marcos en el Teddy y no sé, creo que es como un detallito que les va a hacer gracia. No, por favor, no, mejor no. Voy en bicicleta. ¿Qué es eso? A ver, Karen. ¿Qué es lo siguiente? Luego a nuestros padres, que estaban sentados con nosotros, obviamente, también les dimos un regalito. Les dimos a mi suegra y a mi madre una pulserita con la fecha de la boda grabada. Y luego a mi padre y a mi suegro un bolígrafo también con la fecha grabada. Y luego para todos los invitados preparé unos paquetitos que ahora os dejaré con vídeos porque esto sí que lo grabé bien. He estado meses preparando los regalitos de los invitados. En principio lo dejamos todo en una mesa aparte, pero al final los fuimos repartiendo un poco para la gente porque nadie se animaba a levantarse y cogerlos. Entonces los fuimos repartiendo. Y eran unos paquetitos súper monos que dentro tenían unas macetitas que las hice todas yo con resina, una a una, para que fuesen todas diferentes. Y era un kit, como un kit DIY. O sea, me apetecía hacer algo así como regalo, pero es para hacer como una macetita, para plantar unas plantitas. Dentro del paquetito había la macetita, la pastilla de tierra, semillitas que puse diferentes semillas. Cada paquete tenía semillas diferentes y ¿qué más? Un palito como para ayudar a plantar y un papelito con las instrucciones de cómo había que hacerlo. Todo esto os lo voy a dejar ahora porque lo veréis bien. No sé, a mí me encantó. Quedó súper guay, a la gente le gustó mucho y es verdad que a algunos se lo dejo en la mesa, tengo que decirlo. Pero hay mucha gente ya que me han pasado fotos de sus plantitas en sus casas que ya están creciendo. Ahora os dejaré también fotos. Bueno, os voy a enseñar cómo estoy preparando los retallitos, los regalos para los invitados. Son estos paquetitos de aquí, que son adorables. Y dentro lo que tienen es un kit para plantar. En cada paquetito hay una macetita de estas, que las estoy haciendo todas yo a mano con estos moldes que compré por Aliexpress. Y los estoy haciendo tanto de resina acrílica, que es esta, que queda así como un efecto de escayola. Chulísimo, da un efecto así como de mármol, me encanta. Y luego hay otros que los estoy haciendo con resina epoxi. Tengo todos estos hechos de momento y aún me faltan. Pero veis, la resina epoxi queda más así, más brillante y algunos he añadido así como brillitos. Y bueno, he ido jugando con diferentes colores, con pan de oro, con algunos brillitos. Pues eso, en cada paquetito viene una macetita y luego meto una pastillita de estas de tierra, que esto lo que hay que hacer es ponerlo aquí dentro, echar agua y esto se hincha casi a la altura del botecito. Y luego hay que meter las semillas, que todo esto lo estoy metiendo súper aleatorio y que luego la gente le tocará que le toque. Y después estoy poniendo semillas de orégano, albahaca, perejil, hierbabuena. He comprado semillitas de plantas que sirvan para cocinar porque me parece más práctico. Y nada, lo pongo aquí también. Y luego también pongo un palito de estos que lo vi en un bazar y me pareció como un detalle así adorable como para ayudar a plantar las cosas. Y luego todo esto dentro del paquetito con las instrucciones, que las instrucciones las he diseñado yo, las dibujé en el iPad, lo maqueteé en InDesign y lo he impreso en cartulina, esta de aquí que es como de papel reciclado. Y me parece muy bonito. Aquí así han quedado, creo que se entiende bastante bien. Primero las pastillas, luego el agua, las semillas y luego crece. Y pues todo esto, pongo estas cositas dentro de los paquetes. Las cajitas las compré también por AliExpress. Os dejaré el link en la cajita de información porque estaban súper bien, tanto de precio como de calidad. Me gustan muchísimo. Son así como de cartulina, pero están bastante bien, o sea, bastante rígidas. Y me gusta porque ya vienen pegadas. No hay que pegar nada, simplemente hay que montarlo. Veis, esta es la parte de abajo. Que bueno, con una mano nos lo puedo enseñar bien. Y luego esta es la parte de arriba que hay que ir metiendo el cordoncito este que viene también en el paquete. Viene todo esto junto para, pues se mete así por los agujeritos y es para cerrarlo. ¿Veis? Así queda por debajo, bien cerradito. Y con la cuerda se cierra. Y luego aparte he puesto una etiquetita con nuestras iniciales y la fecha de la boda. Bueno, y de momento llevo 16. Me faltan muchos para llegar a 80. Bueno, tengo por aquí todos los botecitos. Esta es la última tanda que hice ayer por la tarde, que ya solo me queda desmoldarlo. Y ya tendré todos los botecitos para tener listos todos los regalos. Me falta empaquetarlo con las semillas, la tierra y todo eso. Pero ya tengo hechos todos los botecitos por fin. Quedó súper guay. A mí me gustó mucho porque quería hacer algo de regalo que estuviese hecho por mí, pero que a la vez fuese un kit do-it-yourself porque me parece muy yo y muy original. No sé, me parece muy chulo. Vale, después de la cena, porque durante la cena comimos bien y tal, y también hubo postre que era un culán de chocolate con sopita de chocolate blanco y helado de fruta de la pasión, creo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y sacamos la tarta, que la tarta se encargó Jessy de encargarla, súper bonita. Entonces lo que hicimos fue hacer el paripé de cortar la tarta así con bengalas grandísimas que teníamos, por detrás súper chulo, pero la tarta se guardó porque la gente ya estaba llenísima. Entonces la guardamos para después de la fiesta sacarla porque ahí te vuelve a entrar un poco el hambre. Entonces eso es el resopón que se llama. Entonces la guardamos para después. Pero hicimos el corte de la tarta ahí fuera porque era mucho más bonita. Y también ahí fuera, con las bengalas y todo, hicimos el baile luptial. Que el baile luptial lo hicimos y estábamos súper nerviosos porque habíamos ensayado nada y menos y encima habíamos ensayado con una canción grabada de un vídeo de YouTube, pero no fue esa canción la que nos pusieron porque teníamos música en directo. Teníamos al primo de Dalmi y a su novia María, o sea, el primo se llama Sam y la novia se llama María, que nos tocaron la canción en directo, Sam tocaba la guitarra y María cantaba, que María canta increíble. Y nos cantaron la canción en directo, que fue súper especial, pero claro, yo estaba nerviosa porque digo, a ver si van a cantar a otro ritmo del que nosotros hemos ensayado o lo que sea y nos sale bien, pero al final salió muy chulo. También salió un poco raro por lo que os decía antes, que no habíamos ensayado con el vestido y el vestido como que se ponía un poco en medio de nosotros y Dalmi me iba pisando de vez en cuando, pero bueno, quedó bien, quedó muy bien. Fue muy bonito, fue súper chulo porque fuera y fuera con las bengalas por detrás, la música en directo fue súper especial. De canciones cogimos la de Can you feel the love tonight, de Elton John, que es la del Rey León. Por último, pasamos dentro a la fiesta. Dentro era como un establo antes, ahora está reformado, pero era un antiguo establo y quedó súper chulo y esa era la opción porque ponía que iba a llover, que yo estuve toda la última semana súper agobiada por la lluvia porque yo lo había organizado todo para que fuese fuera y estuve muy agobiada por la lluvia, pero bueno, teníamos la opción de hacerlo dentro, al final no llovió y fue todo perfecto. Eso, pasamos la fiesta dentro. Y dentro lo que hicimos fue que teníamos concierto del grupo Los Hawayans, es un grupo súper chulo que está muy de moda ahora por Mallorca, son una pasada, que además el guitarrista es Sam, es el primo de Dalmy que nos tocó también en el baile de opción y fue súper guay, le hicieron increíble, canciones súper conocidas, un rollo rockero, súper guay, la gente flipó. Y lo guay es que nosotros compramos tres regalitos y ellos organizaron tres juegos para que la gente fuese participando y ganase los premios. Entonces hicimos, bueno, hicieron ellos un concurso de baile, que el ganador se llevaba un altavoz que compramos, luego hizo un reto de ahí a ver quién se bebía la cerveza más rápido y el ganador se llevó, creo, unos cascos y luego hicieron un limbo, que la no mía, mi amiga Deán, es una crack, y se llevó un tocadiscos con un vinilo con las mejores canciones de stop. Me pareció súper guay, súper guay, y a ella le encantó porque además ella es sueca y las poquitas canciones que conoce son de stop, pero de stop nuevos, y nosotros le hemos dicho que no, que tienen que conocer stop antiguo, y justo le ha tocado el tocadiscos con el disco de stop con las mejores canciones, así que fue súper guay, fue como cosa del destino. Hora y media, dos, estuvieron igual los hawaian, la gente lo estuvo dando todo, fue increíble. Y ya por último, cuando acabaron los hawaian, se puso el DJ, que estuvo acompañándonos durante toda la noche, la ceremonia y tal, durante los hawaian estuvo ahí su pausa, y luego entró él a poner canciones así más con reggaetón y cosas así, más de bailar. También yo metí, porque yo no soy muy líder de reggaetón, y le mandamos una playlist con canciones más de cantar, ¿sabes? Más morat, stop alguna de Melendi más, porque a mí me gusta más ese estilo. Y nada, ya acabó ahí, durante el DJ sacaron el resopón con la tarta, también algunos pambolis y tortillas con cosas, un poco para picotear, porque después de tanto bailar te entra un poco el hambre otra vez. Y nada, ya vino el autobús, se fue la gente, de aquí ya nos fuimos al hotel, y fin de la boda. La verdad es que fue una pasada, yo estoy súper contenta, o sea, se me pasó tan rápido, mereció la pena todo lo que organizamos, a la gente le gustó mucho y yo disfruté mucho preparándolo todo, así que, no sé, estoy muy contenta. Estamos a un día de la boda y ayer terminé mis zapatos, los hice, la verdad, bastante rápido, en una horita o así los tuve hechos. Les he pegado unas perritas, porque, bueno, os cuento, no encontraba zapatos de ninguna forma, porque quería que tuviesen tacón, pero muy poquito, porque soy bastante alta y no sé caminar con tacones altos, entonces quería unas sandalias así con un tacón bajito, blancas y con algún detalle y no encontraba ningún sitio, así que decidí comprar estas blancas súper sencillas y luego compré estas perlitas en un bazar y se las he pegado. Creo que ha quedado muy bonito, muy de novia y le dan un toque, no sé, más especial. Tengo por aquí todo lo que nos tenemos que llevar al sitio de la boda. Ahora vendrá mi amiga Lucía, que se queda a dormir conmigo hoy. Dalmi está ya con su familia para no dormir esta noche juntos y vernos mañana. Y, bueno, tengo por aquí todos los regalos, el cartel ESO, que son tres regalos que hemos comprado así grandes para sortear o hacer algún juego durante el concierto porque tenemos un grupo que va a tocar y ellos son súper divertidos y van a hacer algún tipo de juego para que la gente se gane esos tres premios, que hemos comprado un altavoz, unos auriculares y un tocadiscos. Hoy hemos comprado esta caja de madera para que la gente deje sus regalos porque aún hay gente que no nos ha hecho ningún regalo y creemos que van a ser sobres con dinero. Entonces hemos comprado una cajita para que la gente deje ahí los sobres y que no se pierdan. Y voy a ponerle algo ahí escrito, no sé, regalos o algo así. Por ahí tengo las bolsas de las mesas que os enseñé para que la gente del sitio sepa dónde va cada nombre y eso. Y por ahí las bolsitas con los juegos para los niños. Luego por aquí tengo los regalos de las damas de honor que esto me lo tengo que llevar al hotel, no lo tengo que dejar en el sitio de la boda. Y por ahí tengo los cuadros para las futuras parejas. Y bueno, me faltan los abanicos y eso que ahora lo traigo para que esté todo aquí y así mañana sé lo que tengo que llevarme así fácilmente. Vale, ya tengo por aquí la cestita con los abanicos. Mirad qué bonita es. Es que me encanta. O sea, yo creo que a la gente le va a encantar esto aunque la mayoría ya lo saben por los tiktoks, pero creo que les va a gustar mucho. Y luego por aquí tengo estos botecitos de hacer pompas que les he puesto a la pegatina. Y bueno, por aquí tengo una cestita que compramos hace dos días para poner como un kit de emergencia en el baño con tiritas, toallitas desmaquillantes por si alguien se echa a llorar y se destroza todo el maquillaje, una máscara de pestañas, desodorante, por aquí horquillas, tampones y una lima de uñas también, que me parece importante. Y una cajita de Kleenex que no sé si hará mucha falta, pero bueno, me parece un detalle mono también. Me olvidaba de esto, que os lo voy a enseñar porque hemos comprado para nuestros padres, para mis padres y los de Dalmi, unos detallitos para darles mientras estemos cenando así más activamente en la mesa noctial. y hemos comprado para nuestros padres este boli, un boli así de cross y lo hemos personalizado, o sea, lo hemos mandado a grabar con la fecha de la boda. A nuestras madres hemos comprado una esclavita de plata con un corazoncito y también la fecha de la boda. Buenos días, aquí estamos. De camino al coche con todas las cosas y aún nos falta un viaje mínimo más. Por lo menos. Bueno, por aquí tenemos las maletas y esto es lo único que nos falta por bajar al coche. Mirad, la cajita la pinté ayer y he puesto un ramito de flores para que quede más mona. Papel de seda aquí abajo. Y esto, bueno, esto lo tengo que llevar esto al hotel, que no me cabe en la maleta y esto al sitio de la boda porque es un regalito que he comprado en el último momento para Dalmi porque hoy es nuestro décimo aniversario. Y nada, solo nos queda bajar estas cuatro cosas y esas que son las bolsas de look, que por aquí están. ¡Holi! Bueno, aquí estamos con el coche a tope. Aún nos quedan bolsas, el cuadro y por aquí un par de cositas más porque no podemos llenar esto mucho porque van aquí tres personas. Vamos, cinco en el coche. Va a ir a tope. Ya estamos todas, las damas. ¡Hola! Y ahora vamos a la florestería por mi ramo y luego al sitio de la boda a dejar todas las cosas porque no sé si lo veis pero estamos petados. Bueno, ¿y esto? Y aquí más. Y aquí más. Luego ya al hotel. A arreglarnos. Vale, os he preparado un detallito. El full 10, este es Bea. ¡Oh, gracias! Este es Chris. Y este es... Que lo abrimos a la vez, ¿eh? Sí. Igual se ha descolocado todo. ¡Oh, qué bonito! ¡No te acuerdo! ¡Sí! ¡Muerda! ¡Oh, qué bonito! ¿Qué vas a hacer? Me encanta. Me encanta. Puedes observar. No de maquillaje. Bueno, pues aquí están las chicas preparando cositas para el fotomatón. Se que se sube. ¿Veis? Y Jessy solo está mirando Que ella está peinadita Que guapa Bueno, ahora se está acabando de preparar Así que he cogido yo la cámara Y van a abrir el vestido, no quiero mirar Nos estamos poniendo las dotas Para hacernos una foto Ya estamos casi todo listo Estamos haciendo el vlog Lo que ahora lo grabo yo Ah, vale Querida, a ver esos pendientes Qué guapa, ¿no? A ver, esos pantalones Preciosa Ay, qué guapa va la novia Unas palmas, ¿no? ¿Te gusta? Estás guaposa Estás diosa total Esta cola Y tiene bolsillo Bueno, bueno, bueno Ya está lista la novia Qué bonita es Hola, guapa Vamos al siguiente nosotras ¿Os gusta el ramo? Me encanta Qué bonita que estás Estás preciosa Estoy muy nerviosa No, Cari Está guapísima, ¿eh? Brutal Y nada Pues hasta aquí el vídeo Espero que os hayan gustado todas las ideas Os he intentado especificar bastante todo Para ayudaros por si os dais ideas Porque, no sé, yo no quería que los regalos Fosen los típicos O los abanicos Fosen los típicos Que tienen el nombre y la fecha Y ya está Simple No sé Me gusta dar mi toque personal A todo Pues os quería dar la idea Es mucho más especial así Así que bueno Espero que os hayan gustado las ideas Espero que os haya gustado todo Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Y os juro que va a ser muy pronto Porque ya lo tengo grabado Así que no voy a tardar Un besito